¡Oh! ¡Huefulta! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¿Qué tal amigos? El Inspector otra vez aquí con ustedes Y ahora sí ha llegado el momento de continuar con esta aventura que nos emociona a muchos de nosotros Y a muchos de vosotros también nos aterra Alien Isolation Para que vean qué tan feliz estoy, tengo aquí una nueva vida Como podrán ver esta ya no es rosada como la anterior Rosado ya saben ¿No? Entonces esta es una bebida más verde, más clara, pero no el vaso ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No el vaso! No estoy hablando del vaso, tío El vaso es verde, pero la bebida que hay en el interior es como de un color transparente Pero transparente de macho, ¿entiendes? Vamos a hablar un poco para refrescar nuestra boca y para humedecerla Para poder hablarla de la mejor forma Bueno, antes de continuar quería decirles que he subido dos He subido la intensidad de los cascos Así que les digo desde ya que este gameplay va a ser lleno de muchos sustos Muchos gritos porque la verdad que está muy fuerte Está, como les explico, está al semi-tope Los cascos están al semi-tope del sonido Así que aunque el alien esté a 10.000 kilómetros de mí Yo lo voy a ir como que está al lado mío y voy a pegarme un sustazo De madres Vale, estamos aquí Estamos aquí mismo donde nos quedamos en el capítulo anterior Y vamos a bajar por ese huequito Que no hay alguien Una, dos y tres Abajo Dios Adentro Tengo una dentro Quieres esconderse Quieres esconderse Vale Estamos acá abajito Movimenta No hay movimenta Vale Está más fuerte, se está alejando Dios Hay que jugársela En este juego En este juego te la juegas Oh Joder hermano Joder hermano Joder ¿A dónde? ¿A dónde tío? Oh que me acaba de pegar un sustazo tío ¿Qué es esa cosa tío? Un cadáver Un muerto A ver Un poquito más Y a la derecha ¡Ay hijo de puta! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Joder 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 Usted me acaba de pegar un sustazo del hijo de mamá ¡Oh! Pepito Primero un muerto Luego un fuego Y luego Pepito ¿Qué secuencia más Más Me acaban de Me acaban de sacar el corazón Me acabo de botar el corazón por la boca tío Lo digo caminar Lo digo caminar por el lado derecho mío ¡Oh! ¡No! 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 No, 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 no No, no, calmao Calmao, calmao No te muevas, no te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Se va Se va, ciérrate Ciérrate puerta, ciérrate Eso es Vale, vale, vale Se va, se va, se va Vamos a buscar información Aquí mismo, ¿no? Actualiza el mapa No está Oh, está aquí No, no, no Oh, 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 no, oh, Dios Oh Lo acabo de cagar, bien cagada Oh No me vio No me vio No me vio Vale, mejor que no me haya visto Voy a verte esto antes de que el tío este What the fuck Vale Soy Lingard, oficial superior de enfermería, estación Sebastopol Quiero, quiero 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 que quede constancia De que, de, de que he sufrido coacciones en lo, coacciones en lo referente al trato del paciente cero Ransom El jefe de operaciones de Sigson Él realizó ciertas amenazas contra mi carrera y mi acreditación Quiero que quede Constancia Constancia La grabación está Con una calidad Full HD El jefe de parásito era el que la había infestado Pero le había plantado algo dentro Oh, el alien Siento mucho Esta es la doctora Jamás pensé que ocurriría lo que ocurrió Esta es la doctora que tenía la tipa que tenía el alien adentro Oh, oh, oh Ya estamos jugando, ya estamos jugando, ya estamos jugando, ya estamos jugando Voy a esconderme Vale, adentro Eso es Pero el tío no Vale, vamos a, vamos a irnos moviendo y tratando de, de, de ir a la alien Todo ¿Dónde está? Oh, oh, oh Viene, viene, viene Viene, viene Le oigo como camina, le oigo como camina el gilipollas Sí, aquí está Ahí está el gilipollas Pepi Oh, estás echando Está buscando Oh, jodid Está buscándome Oh Arriba Hostia, pero es que se baja rapidito No da chance No da chance para descansar, tío Puto alien ¿Da chance para descansar? No, digo Digo yo Vale Creo que va a meterme abajo Yo puedo fabricar objetos aquí abajo Oh Joder Joder Joder, qué susto Pensé que era el alien Pensé que era el fucking alien Ahí está Ahí está Hola Pepito Te veo los pies, puto Pepito Pepito Hola Hola Pepito Que estoy al lado del puto fuego Y ese fuego me tiene Me tiene ese coceado Con que viene el alien y todo Todo Vale Para allá Moviéndose 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 Acaba de bajar Acaba de bajar el tío Acaba de bajar Moviéndose 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 moviéndose, moviéndote muévete, 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 muévete no pares de moverte no, no hay salida, que no hay salida oh, oh, no hay salida no hay salida, muerto muerto, 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 muerto que es esto venga si yo para allá, si yo para allá vale, vale, vale hemos avanzado un montón hemos avanzado un montón ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está, ahí está hola, hola hola no, que que pasa, que pasa no, aquí no hay nadie eso, ve por allá parece Godzilla se parece a Godzilla el tío al menos desde acá adentro parece Godzilla que viene, que viene, que viene ahí está, ahí está, ahí está va para la otra habitación va jalando para la otra habitación está, está allá adelante, está allá adelante hola lo ve, lo ve, lo ve está allá adelante, está allá adelante el tío ahí está, ahí está pepi pepin no se ha ido ¿dónde se ha ido? ah, se ha ido a un millón de años luz de aquí no hay movimiento guarda, 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 guarda dale, ya, ya, ya guarda, guarda, voy a ya, yo, yo, yo yo, yo, yo oh, muerto, muerto, muerto hijo de puta oh, joder hermano está adelante está allá adelante el cabrón usted que se mueve allá adelante yo ya guardé y viene para acá, viene para acá y acaba de ver un sensor allá adelante eso me va a servir pero no se mueve con fe, con fe que no viene con fe que no viene vale, bla, bla, bla ostia, esto es 25-05 cierre, no me interesa doctora Lingard soy Ransom ¿me recuerda? el simpático ejecutivo jefe de Sigson Lingard ya ni se pasa por aquí ni llama ¿es que ya no somos amigos? enemigo cerca los dos estamos ocupados y yo tampoco es que te falta de arruin uff enemigo cerca enemigo cerca joder hermano estoy, estoy muerto estoy muerto estoy muerto por favor que no por favor no por favor no adentro que bonito como la tía cierra la puerta no ella no le interesa ya sabe que hay un alien por ahí pero ella no coge BLOOM cierra con todo hay alien vale abre el cable tengo una tarjeta tengo una fucking tarjeta no hay alien no hay alien no hay alien vale enemigo cerca enemigo cerca está cerca está cerca está cerca está cerca el cabrón dale no sé si esconderme o jalar de una de una para el otro lado lo primero que voy a hacer es agacharme oh y no todo venga todo Hostia Qué buen trabajo han hecho con Buen trabajo han hecho con la iluminación Y con todo ¿Qué? 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 ¿Al alguien? ¡Un humano! Oh, está armado Está armado Vale, se pone interesante la cosa Por ahí va, por ahí va Vale, vale, que no hay alguien, que no hay alguien todavía ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quirófano? Vale, para la izquierda Ahí está, ahí está Ahí está el tío Hola Vale, algo puedo hacer aquí Venga todo Por ahora no hay alguien Solo está Hoy sí hay alguien Me pregunto ¿Qué estarán haciendo mis niños ahora? Wow Pero qué Oh, 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 oh Ey, 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 ey No, no hagas eso No, no, el alien No, no, el alien Oh, 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 oh No, 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 no No, 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 no No, 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 no es que ese man es tonto, es tonto retrasado mental, no sé qué le pasa, retrasado mental dale, 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 dale los primeros segundos son bugs del juego primeros segundos son bugs del juego unos segundos son bugs del juego venga todo lo que tiene este tío este sitio es un caos, abuelos abajo wow 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 vale, ya pasamos por ahí y ahí sale el tío este este tío es gilipollas, este tío es gilipollas no está vale, solo está solo está solo está alguien se ruega a los visitantes que se abstengan de fumar oh no, no, ya me vio por favor no dispares, no seas gilipollas no seas gilipollas no dispares, no seas gilipollas algo me dice que te vas a morir cabrón vamos a acabar malamente sigue así y acabarás mal tranquilo tío ay, no puedes matar tranquilo tío no, no adiós, adiós adiós, yo ya estoy muerto también, yo ya estoy muerto también no me veas por favor no me veas por favor oh me he salvado me he salvado me sigue buscando, me sigue buscando, me sigue buscando ¿dónde estás? viene para acá, viene para acá ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, le veo la pierna, le veo la pierna se está buscando el enemigo ahí está, ahí viene hola 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 todos los pacientes en tráfico deberán facilitar su número de tribulante y su registro de atraque vámonos vámonos, es que eso no bueno no mucho bueno eso acaba de ir, acaba acaba de, acaba de, acaba de cogérselo el alien acaba de follarse a unos tíos acaba de, 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 acaba de Escóndete que atras Samuels, tengo las medicinas Estamos en la estación de tránsito A la salida de la recepción de enfermería Ripley, oímos disparos Y si los oímos nosotros, la criatura también Oh Oh Dios ¿Y ahora qué? ¿Qué dice? Accede a la recepción del Centro Médico San Cristóbal Vale Vale, vale, vale Accede a la puta A la fucking recepción Esta es la tía Que dio luz al alien Hola tía, gracias por Déjame Hola, gracias por darle luz al fucking pepito Que ahora nos está atormentando La vida a todos El alien se acaba de follar A un montón de personas Tío, que yo ni me di cuenta Estaba rodeado de un montón de personas Y ni me di cuenta Joder Ahí está Se acaba de, acaba de tirarse para allá Enfermeros sintéticos Enfermeros sintéticos operan en estas instalaciones Si prefiere que atienda un humano Comuníquenoslo Por aquí Por aquí, aquí, por aquí Por aquí bajo Aquí bajo el alien Aquí bajo el pepito, bebé Tengo que ir para allá, ¿no? Tengo que ir para allá Sí, 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 sí Puedo buscar una salida por allá Puedo buscar una salida por allá Vale Vale, vamos Vamos para allá Vamos para allá Bueno, había más Tanta gente armada Yo me sentía más cómodo Sinceramente Ahora es cuando Ahora es cuando Voy bien, dime que voy bien No, no, no Voy mal, voy mal Voy bien ¿Voy bien o voy mal? Vale, puedo Voy a llegar a fondo Y dame una vuelta, ¿no? ¡Avanza, pero avanza! No hay alien Cuando no hay alien hay que avanzar Se ha joyado un montón de tíos por aquí No No, está ahí Está ahí ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Está abajo Oh, ahí, ahí Más seguro es ahí Me voy bien Se mueve ¿Qué es esto? Es Amalia No puedo ir a la recepción No puedo salir Es la única manera de pasar Ripley es un hospital público Tienen que tener un procedimiento de evacuación ¡Ah! No me escribú Sorry Que desgracia ¡Oh! Qué desgracia ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde no tenemos que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¡Ay Dios! En este juego es vuelta tras vuelta Planta energética, activa procedimiento de evacuación Había algo aquí arriba El Centro Médico San Cristóbal le recomienda el Seguro Médico Sixthor Asistencia más allá del hogar Tengo miedo para mandarlo donde yo quiero Por ahí está No puede venir No puede venir ¿Qué me sirve este conducto? ¿Para qué me sirve este conducto? Voy a matar a alguien Está encima mío No me gusta No me gusta Lo tengo sobre mi cabeza ¿Qué? Oh, what the fuck Estoy aquí, estoy aquí donde tengo que estar Vámonos Estuve mucho tiempo dando vueltas por ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, para guardar, para guardar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Sí! No tengo ni la más mínima idea de lo que estoy haciendo, simplemente voy a ir. Simplemente estoy siguiendo. Hay un tipo ahí muerto. ¿Qué? ¡Oh, ahí está! ¡Oh, no! ¡Míralo! ¡La baba! ¡Miren la baba! ¡Qué bonita baba tiene! ¡Vamos allá! ¡Qué pasao! ¡Joditos por el mañana! ¡Androides! 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 ¡Qué bueno! ¿Cuándo va? ¿Estás bien? ¡Ripley! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se ha armado un relajo tío, un relajo de proporciones bíblicas. ¡Ahora no! ¡Ahora no! Ahora no, Androides. ¡Tengo cosas más importantes que hacer! ¡Para allá no! ¡Para allá no! ¡Para allá no! ¡Para allá no! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Es...! ¡Está cerrado! Ahí está Mucha bulla, tío Mucha bulla ¿Cómo lo tengo por ahí? Voy a cortar el paso Si puedo Si puedo, si puedo Vale, ¿aquí para dónde? Sería para la derecha, ¿no? No Soy gilipollas Para la derecha ¡Adentro! ¡Ahora! ¡Estoy muerto! Es gilipollas y no me ha visto ¡Gilipollas! ¡Ah, Pepito! Retrasado mental Me ha visto meterme y no ¡Oh! Pepito, retrasado mental ¡No, no hay alguien, no hay alguien! ¡No hay alguien, no hay alguien! ¡Ale, alguien, hay alguien! Ale, 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 ale La salida Oh, corre, 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 corre Abre, abre, abre Oh, no, 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 no Oh, Dios ¡El carajo del culo! ¡Oh! ¡Huele puta! ¡Oh, oh, oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado, tío? ¡Oh! Me revientan los coñeros What the fuck Vale, vale, escapa, 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 vámonos Vámonos Ripley, para arriba Para arriba Ripley Vámonos Sube, eso Vámonos Ripley, si puedes Ripley, Ripley, Ripley Vamos Ripley, apagate Eso es Vamos Ripley, vamos Vamos Ripley Oh Dios, vámonos Ripley, vamos Oh Dios, oh What the fuck What the fuck, vamos Ripley Vamos Ripley, que emoción Que emoción, que, oh Dios Vamos, apagate Arriba Oh Dios Oh, oh Oh, que buena caída Que buena caída Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, dale Vamos Ripley, jala Jala para arriba Jala para arriba Vamos Ripley Está Ya, ya Estamos Ya estamos Ya estamos Ripley Joder Esto, esto, esto se va a quedar a pedazos en cualquier momento Vámonos aquí, vámonos aquí Ripley Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vamos Ripley, vamos Ripley, no te detengas, no te detengas tía, dale, dale tía, dale tía que se puede, dale Vamos tía, vamos, 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 hasta que tiembla, el suelo tiembla, vamos, vale, vale, se fue la música, se fue la música Se fue la música pero todavía hay chispas, usar, vale, vamos a apagar la luz, vamonos, vamonos, vamos bajando, vamos bajando Ripley Qué mal rollo, qué mal rollo, tío, dónde estamos, qué es esto, vale, vamos por acá Ripley, un sensor Vamos, oh, qué bueno esto, qué bueno, no sé dónde estamos todavía, pero le voy a coger el sensor, no Sigson Synthetix Fallo detectado, desconexión Mucho fuego, tío, mucho fuego Encuentra otro fucking ascensor Me están rompiendo los cojones Pack de recarga, vale No, movimiento No, este es el alien Vale, recuerdo Si es que se está moviendo, no sé yo Vale Fío, no me fío, qué es esto Venga, qué bien, estoy encontrando un montón de cosas Vamos Más ¿Por qué está por arriba? Está por arriba Puede caer en la cabeza en cualquier momento Este, el tío, por aquí me puede caer, por aquí me puede caer Por aquí me puede caer Ah, no, no, no Menos mal, oh Apuesto Vale, nada Vale Wow Falta una pieza, tendré que arreglarlo Ah, el ascensor Bueno, pues vamos a eso No es verdad Paño en el ascensor Reparación necesaria Ah, oh Acabo de ir la voz de un tío Disparad a todo lo que se mueva No es no más Cálmate ya Global Matrado Y ahora están muertos Así que cálmate El alien está merodeando por aquí Estos tíos están ahí Como cabrones Oh, hay un tío muerto ahí Yo me bajé de ahí Me bajé de ahí Me bajé de ahí No me bajé de acá Me metemos por aquí Veamos, ¿qué hay aquí? Ah Vale Vale, vale Oh, Dios Vale Vale, veo Tiene un ducto allá Hola No sabemos dónde buscar Activa a un androide de asistencia He oído algo Oh Abajo, abajo Vale Vale Alien Alien y personas armadas Alien y personas armadas Si queremos salir de aquí Te necesito vivo Puede haber más presión que esta Alien y personas armadas ¿Eh? Esto es en serio Sabía que la paga en este trabajo Era demasiado buena para ser verdad Lol No hay gente de aquí Coge 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 un tío Para Oh, oh, oh ¿Qué es esto? ¿Cómo piensan que va a salir? Seguí un montón de tíos Qué ganas de fumar Hola Ahí está la escalera Pero hay varios tíos aquí Ahí está un tío Ahí está un tío Ahí está de espaldas El alien está rondando por aquí Aquí está el tío Está bien armado el tío Vale Podemos salir y Hay una escalera Podemos salir y subir por la escalera Inmediatamente Vamos A la escalera Por favor Por favor Por favor Que no me vean No me vean Que no me vean No me vean No me han visto No me han visto No me han visto Oh, pero Agachado Agachado Excelente Aguanta aquí Acachado, acachado ¿Qué me ponen esa música? Oh, un tío muerto Es un robote ¿Tiene algo? Carga y balas de revólver Esto es un horror ¿Por dónde estoy? ¿Para qué se ve? ¿Qué hay aquí? Voy a actualizar un pavale Una bengala Otra bengala Oh, el alien está por aquí Tengo aquí Dando vueltas Que no venga el alien, por favor Error Error, increíble Informe Vale Vale A ver, aprecio todo el trabajo que has hecho, pero entiende que vivimos en dos mundos distintos. El tuyo está plagado de extrapolaciones y estimaciones. El mío, de despachos de altos ejecutivos y trajes de 8000 pavos. En otras palabras, tengo que vigilar el dinero, amigo. Te contraté porque eras el más barato, no el mejor. Busca un modo de abaratar costes, ¿vale? Mira que haces odiado a Sigson. Vale, su buscadito no me va a escuchar, ¿vale? La estación para ello es de mentirio, ¿eh? Vale. Yo fío de esos huecos. Tengo un tramo. ¡Vamos para guardar! ¡VAMOS, VAMOS, 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 VAAMOS, VAAMOS! ¡Dale! Eso es. Excelente. Este capítulo es increible. ¡Terminado el acceso más! Acá, error, acá, error, acá, error, vale Espérame, ¿puedes ver? ¿Cómo se ve, hermano? Aquí no me ven Cuenta aquí, cuenta aquí, no sé, no sé, es que no sé qué tengo que hacer, tengo que reparar el ascensor, pero no sé qué tengo que hacer, dar vueltas por ahí como un cabrón Ahí están, ahí están los tíos, agachadito nomás Vale Y eso Bueno, top Puesto B Terminal de acceso Vale Vale Ya está Visita importante Vale Tendremos que impresionarles Vale Los de arriba dicen que son los únicos aún interesados en adquirir androides amigo Wow Si se quedan con los cacharros de la Wieland Yutani, olvidaos de los trabajos que Sigson nos tiene reservados en la tierra Oh, que está aquí nomás No la jodas Corto Vale, vale, se ha ido el audio No hay alguien No sé si subir o... yo subo Me siento más seguro arriba, no sé por qué Wow Wow Wow, 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 wow Gas tóxico Gas tóxico y nocivo Dispositivo no válido Joder Nada para guardar Vale Mira, estos dispositivos no válidos En serio Vale Muchachos Voy a guardar esta partida aquí Y lo dejo aquí Lo dejo aquí Ahí muere Si Eso es Listo Muy bien, muchachos Gracias por ver este video En el próximo capítulo de Lake Estaremos viendo cosas más interesantes Por ejemplo Oh Un robote Un androide Un androide Me meto un tiro No, pues la traigo del alien Bueno, estamos rodeados de humanos De aliens Y ahora ya un androide Así que bueno Eh En el próximo capítulo va a estar increíble Nos volvemos a ver más adelante chicos Les ha hablado el inspector Y nos despedimos ¡Esto!